Hace unos años el panorama era este. Muchos jóvenes de la comarca de Quintana Rd. trabajaban en la construcción y en sectores periféricos. La crisis les golpeó de lleno y tuvieron que buscar otra salida. Una puerta que les llevaba a replantearse su futuro en el campo. Es que lo único que ahora mismo se ve salida en la agricultura y toda la gente está apostando por la agricultura. Entonces, cuando me comentaron el tema, lo importante es que se le informe a la gente para todo lo que se quiera incorporar y las ayudas que hay. Ahora que disponemos de dinero, hay que aprovecharlo, eso está claro. En esta charla impartida por los técnicos de la Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha, los interesados se informan sobre las ayudas que el Gobierno regional destinará para facilitar la incorporación de jóvenes agricultores menores de 40 años, modernizar las explotaciones agrarias y para la mejora y eficiencia de los regadíos. Ahora mismo hay poco trabajo, trabajo en la poda, en el invierno, en la vendimia, ahora en los riegos y eso, pero hay poco trabajo para poder sostenerme a mí mismo y me gustaría, pues, con estas inversiones poder salir a flote yo por mí mismo. Deberían de, no sé, de facilitarnos más, más ahora que casi todo, bueno, yo vengo de Villacañas, que era un pueblo que estaba basado en la industria, y ahora estamos todos en el campo y necesitamos muchas ayudas. Con estas ayudas se favorecerá el relevo generacional, se mejorará las condiciones de vida y trabajo de los agricultores y de los empleados de las explotaciones, y se reducirán los costes de producción, energía o agua al tiempo que se incorporarán nuevas tecnologías o la protección del medio ambiente. En total, 24 millones de euros que irán a parar al mundo del campo y cuyo plazo de solicitud finaliza el próximo 17 de julio.